en las puertas del Tribunal Estatal Electoral y aquí hay una manifestación de Ciudadanos de Cimatlán. Buenas tardes, ¿nos puede decir su nombre y su cargo? Buenas tardes, Miguel Ángel Cuevas, Director de Infraestructura del Ayuntamiento de Cimatlán de Arnaz. Ustedes están manifestando aquí, ¿qué es lo que están dando a conocer? Tenemos un problema desde hace un poquito más de un año con tres regidores del PAN, que forman parte del municipio. Estoy hablando del regidor Modesto Bernardo, que es regidor de Educación, del regidor José Gonzalo Cobas Carreño, que es regidor de Obras, y del regidor Medardo Cabrera Escribiel, regidor de Desarrollo Social. Estos tres regidores tienen un poquito más de un año que no se presentan a laboral en el municipio. Por ese motivo, y como la ley municipal lo marca, el cabildo determinó en una sesión del mes de abril suspenderlos y mandar a traer a su suplejo. Lo que ellos hicieron fue poner una demanda por esta acción ante el tribunal, en el cual ahorita nos encontramos, y nosotros le venimos a pedir al tribunal que aplique la ley como la ley marca, porque su resolución dictamina que se les reintegre en su cargo, y aparte de eso, de que se les paguen todos los sueldos desde el año pasado hasta la fecha, estamos hablando de cantidades bastante considerables que van en perjuicio de las finanzas públicas del municipio, y ese dinero se podría utilizar con otras finalidades como obra pública, por ejemplo. El malestar de la gente que usted ve aquí, de la gente de Simatlán, es que en ningún lugar se le puede pagar a una persona que no desquita su salario. Ahorita, estas tres personas que no han laborado por el lapso de un año, ¿cuánto percibían nominalmente? Su quincena o su dieta era de 10 mil pesos, perdón, por cada 15 días. Esto nos da una suma muy alta, ¿no? Y bueno, ¿quién ha estado actuando en lugar de ellos entonces, o quién ha estado ejerciendo el cargo? Bueno, en el momento en que se determinó por el cabildo suspenderlos, se llamó a sus suplentes, y sus suplentes han estado laborando con toda normalidad. ¿A ellos se les ha estado pagando el sueldo que sí están ejerciendo? Se les ha estado pagando como... No sabría, para serles sinceros, no sabría decirles cuánto se les está pagando, yo creo que se les está pagando con un salario menor, pero lo importante no es tanto el salario, sino que están realizando el trabajo que esas personas dejaron abandonados. ¿El nombre de las tres personas nos los puede repetir, por favor? Sí, es el arquitecto José Gonzalo Cuevas Carreño, regidor de obras, el profesor Modesto Bernardo, que es el regidor de educación, y por último, el... Perdón... Me pasó el nombre, Cabrera Escribel, se llama, se llama, se apellida el señor, es el regidor de desarrollo social. ¿Ustedes están, o bueno, han comentado que hay alguna fracción política que está ayudándolos? ¿Quiénes son? Sí, en particular unos diputados del PAN. ¿Tenemos los nombres? Sí, dos de ellos, Ivonne Gallegos, que es la diputada del distrito, que desafortunadamente, en lugar de tener una buena relación con Cimatlán, siempre ha sido una relación mala. Nosotros tuvimos una muy buena relación con el diputado... Ella era suplente, o ella tomó el cargo porque desapareció Manuel Benítez, el diputado local electo, pero en el año pasado desapareció, tomó el cargo ella, y desde el momento en que tomó el cargo siempre ha sido de golpeteo hacia el ministro de Cimatlán, y la diputada Marlene Alec, también de la acción PAN. Ah, desde el principio se reportó un bloqueo aquí en la avenida, ahorita nada más están en esta calle. ¿Piensan tomar más medidas? Nosotros iniciamos de manera pacífica, nos constituimos en las puertas del tribunal, solicitando una audiencia con los magistrados, pero por la atención de los magistrados, de que el dictamen nunca nos ha sido favorable, siempre han actuado a favor de estas personas, pedimos que estuviera presente un representante del Congreso del Estado y un representante de la Secretaría General de Gobierno, pero nos comentaban ellos que no estaban dentro de sus facultades sin poderlos llamar, pero afortunadamente las tres partes están adentro, y pues ahorita vamos a esperar, hay unos compañeros que están en el tribunal platicando con los magistrados, y dependiendo de la respuesta que nos den, ya veríamos qué medidas tomaríamos de presión. ¿Algo más que quiera agregar? Un saludo a su auditorio. Pues bueno, estamos reportando en vivo, Informativo X está mandando la noticia de la inconfundidad de los ciudadanos de Cimatlán. ¡Suscríbete al canal!